Ay, se iba a repintar No quiero ni lo peor, el me llere y tu jale A la vida merezame, merezame y cojame Yo a la inenso que se, al menos se dieron neve Se a casa el día que en neve, le jota la mueva de Cojame de chulire, que se cojame y que coce A pere tiro llere, de cojame y cojame No quiero ni lo peor, no quiero ni lo peor Neco a enero, guatama, te regalo por ayer Todo este lejos de ver, pero hay cua y ni la y ya Cojere se le cambiaba, a un lebaneto Ya con eso interesante, si no quiero avisante Toda la reina ignorante, a un miguante Andame, repensaramos a te Coquemere y espeta, maízareña ayudata Y va a ti, y va a ti Siempre a la esconda, con mi Se en dire cojame No borras, cua iba, y tu y peo Y van de detrás, con mi De fotos, con mi, o iba a ese, a cointe pegado Ya yo sé para ahora, ya va cuando recuerdo a mi Música Y me peo y le escribí a Cuella y yo despedido Como encarabado con muña y le traería a Cuella Que le promete, que le manejo de ese aviso Cabo O ya ponga un radio, no hay cua vida Y van de la Puella Música Música No es un limbo, hay de cartas, con mi Se en dire cojame Que yo mi hija, arara y cuajame, arara y cuba huele Que esperamos de vender en neve y más superimportancia Y se la esperamos de vender en neve y más superimportancia Música 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 Tu linda figura de cautivadora, se nota de que va a lo besa, ya ve Música Bella florecita bonita y sencilla, y bautiza y te prende el cuello Tu dulce sonrisa de cautivadora, se nota de que va a lo besa Música Con tu hermosura de naturaleza, hemos pirimado a coser escoger Abrazar quisiera tu cuerpo normal, deseo de cobertas mo' bebe pa' y be Música Tu tierna carita, también tu mejilla, tan alto a fuego pero hay que Música 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 Te gusta neca yo te Precucaduile Pucaduile Pucaduile Sao Roba Ello y llengan Ereken Más Ajayetamase, ay me maningo contento, felicidad me llevo, de ese ayero rey, y sabes me que llame, para allá yo y justo lo entiendo, cada vez cumplo bandera, ya que este caño mi mujer. Música 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 Por favor te pido una explicación, ayer fuimos novios con mucho cariño, hoy solo me quedo con tanta ilusión ¿Por qué me dejaste amor mío? ¿Por qué perdiste con otro dejando tirado nuestro gran amor? Ahora yo vivo solo sufriendo y llorando a causa de tu decepción ¿Por qué me cambiaste sin pensar dos veces? Echando al olvido ya nuestro querer Ya nada te importa que gozamos juntos Tan pronto te olvidas no puedo creer Solo a mí me queda tan bello recuerdo Cuando me acarició mil besos te di A pesar de todo te sigo queriendo Aunque tú tan lejos ya vives de mí No sé si te acuerdas cuando me pedías Júrame lo mucho que me quiere a mí Y yo de rodillas te dije te juro Que yo solamente te amaba a ti Tal vez el destino robó de tu alma El amor tan puro que sentía por mí Por eso yo pienso que tan de repente Te fuiste con otro y te olvidaste de mí Te fuiste con otro y te olvidaste de mí